Si algún extraño me invita a jugar yo le digo no y le aviso a papá Cuando alguien me abraza y me haga sentir mal yo le digo no y le aviso a mamá Si algún secreto me piden guardar yo les digo no porque me quiero cuidar Porque me quiero cuidar Soy importante, soy especial, me gusta aprender y me gusta contar Soy inteligente, no hay nadie igual, me gusta correr y me gusta saltar Y me gusta saltar Si algún extraño algo me quiere regalar yo le digo no y le aviso a papá Cuando algún extraño se me quiere acercar yo le digo no y le aviso a mamá Si alguien que conozco me obliga a mentir yo le digo no porque me quiero cuidar Porque me quiero cuidar Soy importante, soy especial, me gusta aprender y me gusta cantar Soy inteligente, no hay nadie igual, me gusta correr y me gusta saltar Si algún extraño me quiere hablar yo le digo no y le aviso a papá Cuando algún extraño me regala un juguete yo le digo no y le aviso a mamá Cuando alguien que conozco me lastima el jugar yo le digo no porque me quiero cuidar Porque me quiero cuidar Soy importante, soy especial, me gusta aprender y me gusta cantar Soy inteligente, no hay nadie igual, me gusta correr y me gusta saltar Si me quiero cuidar